¿Por qué te amo? Porque amas al Señor Y yo te amo Porque amas en su amor Y lo mejor Es que Cristo vive en ti Eso es lo importante Por eso te elegí Porque te amo Te amo Te amo Porque te amo Un día bendiga a Dios Por ese amor Eterno amor Maravilloso amor Que ha puesto entre mi corazón Y entre tu corazón Porque te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Porque te amo Porque amas al Señor Amas a Jesús Y yo te amo Porque amas en tu luz Y lo mejor Es que Cristo vive en ti Por eso te elegí Eso es lo importante Por eso te elegí Porque te amo Porque te amo Te amo Te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Un día bendiga a Dios Por ese amor Eterno amor Maravilloso amor Que ha puesto entre mi corazón Y entre tu corazón Y entre tu corazón Y entre tu corazón Porque te amo Te amo Te amo Te amo Te amo